Mexicanos al rico de guerra, del acero aprestad y el bidón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Sinopatia, tus hielas de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Mas Dios sabe un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Piensa, oh patria querida del cielo, un salgado en cada hijo te dio, un salgado en cada hijo te dio. Mexicano, saldito de guerra, del acero aprestad y el bidón, y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón.